Música Continuamos con más informaciones en Noticias del Agro. El productor norteamericano se muestra descontento ante la falta de políticas estatales agrarias que impulsen un modelo de desarrollo que permita al sector alcanzar la estabilidad y la rentabilidad del campo. Veamos. Según Keck Hoffman, manager de Herland Bank, la falta de capital de trabajo y grandes esfuerzos para llevar adelante la siembra, las ventas masivas de tierras, la falta de subsidio del agricultor y los bajos precios de la materia prima ocasionan endeudamientos a los productores. Agricultores estadounidenses trabajan y desarrollan su vida en el campo pese a la falta de políticas y de estrategias agrarias que impulsen al sector para crecer y mostrar su potencial a nivel global. Cabe destacar que la inestabilidad de precios y las elevadas tasas de interés mantienen en crisis al sector agrícola. Nos trasladamos a Ecuador. La disminución del precio de cacao, el alto costo de los agroquímicos usados en combatir las enfermedades en los cultivos durante la siembra, generaron grandes pérdidas y deudas económicas a los productores. Conozcamos por qué. La baja de los precios en las exportaciones de cacao a nivel internacional se debe a que otros países tienen altos niveles de producción de cacao. En Ecuador existen diversos factores que influyen en la merma, entre ellos el mal manejo de las plagas y enfermedades que dañan el cultivo, desmejorando la calidad del cacao. El Ministerio de Agricultura en Ecuador plantea estrategias educativas para brindar conocimientos en referencia a la siembra del cacao, poda y control de plagas y enfermedades a fin de garantizar buenas cosechas destinadas a la exportación. El director ejecutivo de la Mesa Nacional para la Gestión de Riesgos de Nicaragua, Denis Meléndez, aseguró que el fenómeno climatológico La Niña no afectará negativamente la agricultura de esa nación. Según pronosticadores, existe casi 60% de probabilidad de que La Niña se presente en el otoño y el invierno del hemisferio norte. Para este entonces, se estaría retirando de Nicaragua. Meléndez informó que el invierno finaliza el 30 de octubre o a inicios de noviembre en Centroamérica, cuando comienza el otoño en el hemisferio norte. El vocero aseveró que La Niña implica un poco más de humedad cuando se presenta durante el periodo lluvioso, pero como el invierno ya está por salir, considera que no significa un mayor riesgo para Nicaragua. Y en Ecuador, el uso de la nanotecnología permite ahorrar 50% del consumo del agua, además de modificar las propiedades físicas de las moléculas del vital líquido, haciendo más pequeñas y mejorada así su asimilación en los cultivos. Investigadores del sector privado en Ecuador trabajan en la nanotecnología. Esta se refiere al uso de forma precisa de átomos y moléculas para ahorrar el agua dentro de las plantaciones. Con el uso de esta tecnología, se determina el tipo de suelo y se ha logrado el incremento de la producción hasta un 40%. Esta tecnología mejora la absorción de nutrientes en las plantas e hidrata los suelos, además de favorecer la concentración de propiedades organolécticas de los cultivos, por lo que esta técnica reduce el costo en la producción y es de gran utilidad en el sector agrícola ecuatoriano. Cerramos este segmento con una noticia sobre el café. Y es que este podría ayudar a prevenir una muerte prematura en el caso de las mujeres que padecen diabetes. Así lo indica una investigación realizada por el médico portugués Joan Neves. Una investigación realizada en el área de endocrinología del Centro Hospitalario de Sao Joao en Oporto, Portugal, arrojó que las mujeres con diabetes que ingirieron 100 miligramos de cafeína diariamente, lo que equivale a una taza de café, tenían 51% menos de probabilidades de fallecer en comparación con las mujeres que no consumieron cafeína. Este estudio fue divulgado por el doctor Joan Neves, quien durante 11 años investigó el consumo de cafeína en pacientes con diabetes y descubrió el impacto de este factor con respecto a la mortalidad cardiovascular por cáncer o por cualquier otra causa. Nueva pausa en Noticias del Agro. No se aparten. Enseguida volvemos con más detalles. En México recuperan de la extinción al lobo mexicano y al cóndor de California. ¡Gracias!